Mi nombre es Graciela Barreras, soy mexicana, vivo en un hermoso lugar que es Cancún. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, pues ahora mi compañero Gabriel Cossiol. Hola Gabriel, ¿cómo estás, amigos? Muy bien, escuchando esa voz maravillosa que tenés, Graciela, o sea que directamente podrías seguir la reunión vos. Solo por escuchar tu voz. Voy a saludar a todos. ¿Saludaste ya a la gente, Graciela? Bueno, hice un saludo general, pero me gustaría que tú lo saludes, me gusta mucho cómo lo saludas. A ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Gabriel está. Ah, soy yo, qué casualidad. ¿Hay otro Gabriel? A ver, soy yo. Bueno, me los saludo, ya que me saluda toda la gente. Ahí está entrando Javier Paniagua, que hace bastante que no lo veía. Graciela Barrera está. Hola, Grace. Hola. Hola, te voy a contar una cosa, un negocio que te va a parecer interesante. ¿Está Darío Scoponi? ¿Está Darío Scoponi? No, no lo veo, Darío Scoponi, pero debe estar. Está Grace. Están los controles maestros en el Switcher Master, el gran Darío. Está Grace. ¿Cómo estás, Grace? Alfredo Villalobos, Carlos Chirinos. ¿Cómo estás, Carlitos? Carlos Varela, Carlitos Varela. Valera, siempre digo Varela, pero es Valera. El otro día, por privado, me dijeron, no digas más Varela, es Valera. Es verdad, es como Dominique Valera, un gran luchador de los años 80. Claudio Lozano. Claudio y David, ¿cómo están, Claudio y David? Debe estar en Paraguay, si no me equivoco, ¿no? Angelita Fernández de Ecuador, con sus anteojos. Hermosa. Félix Martínez, que tiene nombre a café, pero qué lindo nombre. Félix Martínez. Irving Bilibur. Javier Paniagua. José Fuentes. Qué joven que es, según la foto, ¿no? Juan José, que podría ser José José, pero es Juan José. Juan Manuel. Juan Cito Zuleta. Mario Zuluaga. La gran Rosana Matute. Sebastián Niño. Que no tiene foto de niño, ¿no? Tiene una linda foto ahí. Tulio Salazar. William León. Está Zoe Andréa, debe ser Zoe Andréa Burgos, ¿no? Graciela. Sí. Debe ser nuestra amiga Zoe Andréa Burgos. Está Gerardo Antonio Costa. Y siguen entrando, está entrando de Ecuador, José Estrella, ¿no? Que nos cae del cielo y nos ilumina. Bueno, estamos, a ver, vamos a pasar un poquito, un segundito nada más, para no hacer muy largo los saludos, porque, pero me gusta saludar. Me gusta tenerlos cerca. Bueno, acá está Zuleta, saluda desde Aruba. Juan Manuel desde Mataró, donde está mi amigo, me repito. Claudio David desde Bogotá, fraterno de salud de Claudia Lozano. Bueno, estamos todos, o estamos todos los que tenemos que estar, ¿no? Graciela. Así es, efectivamente. Si nos ayuda, Darío, a compartir, por favor, Darío, el PDF de... Ese PDF tiene una historia, ¿no, Gabriel? El de la llave dorada. Sí, sí, tiene una linda historia. Si querés, contala, así rapidito. Tú adelante. Ya lo están compartiendo. Sí, sí, sí. Es un documento que se creó, que se creó para las personas que están pensando por qué deberían de tomar una unidad white. Y entonces, bueno, independiente de que entren aquí a escuchar, este es el documento que, bueno, se va a enviar, terminando esta reunión a los grupos, para que tengas un documento donde puedas leer el por qué. El por qué deberías de tomar una unidad white. Bueno. Exacto. Ya está, mira, ya está el PDF ahí, Gabriel. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Y bueno, pues, The Golden Key. Es hermosa esa imagen. Inspiración de un compañero. Exactamente. Inspiración de un compañero. Es así. Cuando quieras, comenzamos la reunión oficialmente, una vez hechos los saludos cariñosos y entrañables. Adelante. Bueno, vamos a, como siempre, estas reuniones, queridos amigos y amigas, se tienen que empezar hablando un poquito poniéndonos el chip cooperativo antes de hablar de la presentación. Igual vamos a hacer esto rapidísimo, no sé si me pueden ayudar con la admisión de gente, así no me distraigo. Y hacemos eso un pequeño, una pequeña, una pequeña semblanza, Graciela, de qué son las cooperativas y qué es GDC. Así es, solo quería hacer un comentario que se me pasó decir, perdón. ¿Cómo no? Que vamos a tener un testimonio bien bueno y unas sorpresas para el final, para que la gente espere toda la reunión. Y me parece perfecto que hagas un lanza y expliques después, pues, lo que dice este documento. Adelante. Sí, no se puede adelantar porque soy muy ansioso y las sorpresas me ponen nerviosos. ¿No podemos adelantar nada? No. No podemos, no podemos. Bueno, bueno. Vamos a, es que soy muy impaciente. Sé que hay muchas novedades. Prepárense, prepárense. Bueno, voy a hacer una pequeña semblanza de lo que son las cooperativas. Bueno, allá por 1800, nada, mentira, no voy a arrancar diciendo lo que uno dice siempre. Eso ya lo saben. Inglaterra, History, eso lo pueden buscar ya directamente en documentos que hay en la home. Vamos a arrancar diferente. ¿Qué es una cooperativa y qué es GDC? Miren, es muy sencillo de explicar para quien no lo sepa, para quien no hace mucho no haya pensado qué somos. Y lo hacen, porque muchos lo hacemos de memoria, a veces nos olvidamos dónde estamos. Es importante. Es muy sencillo. Hay empresas. Privadas, ¿no? Empresas privadas, mayoritariamente, es la que más hay, tienen empleados. Algunos son empleados jerárquicos, algunos muy jerárquicos. La mayoría no son empleados jerárquicos, tienen un salario, la mayoría un salario base, que puede ser aceptable en algunos casos, ¿no? Unas pocas de esas empresas privadas, por lo general muy importantes, asocian a unos pocos de esos empleados, por lo general son los que ya nombré, los jerárquicos. Los jerárquicos, los asocian con algo llamado acciones, ¿no? Pero a una pequeñísima, pequeñísima minoría de esos empleados jerárquicos. Un ejemplo de esto, y lo van a tener bien clarísimo, son los grandes bufetes de abogados, ¿se acuerdan? Esto lo pueden recordar en muchas películas, ¿no? En los grandes bufetes legales, Solomons y Solomons, Solomons Brothers, y asociados a ese tipo de bufetes, que asocian a algún abogado que tuvo muchísimo resultado, algún especialista y pasan a formar parte de la mesa del directorio. No sé, por ejemplo, son 400 abogados, de esos grandes, grandes, son como casi multinacionales, de esos 300 o 400 abogados, y son cinco socios. Los dos Solomons, más tres socios, ¿no? Los demás son empleados, trabajan para esos cinco especialistas, para esos dueños, para esos asociados, que en realidad siguen siendo dos, más tres asociados, que son estrellas. Por lo general, las empresas privadas operan de esta manera, con una gran masa de asalariados base. Luego hay empresas estatales, ¿no? Que el Estado controla, administra y contrata. Es decir, se hace cargo del salario, de las condiciones de trabajo también, a través de paritarias, en algunos casos, de beneficios sociales. Por lo general, son empresas relacionadas a las estatales con los recursos naturales, ¿no? Con energéticas, siderúrgicas, y en otros casos también en muchas, operan en muchos otros rubros. Como, por ejemplo, son dueñas del Estado, dueños de empresas de alimentos, con lo cual controla el precio de ciertos alimentos. No está mal en algunos casos, en algunos casos operan como multinacionales, si no benefician a sus países. Pero también son dueñas de empresas, administran empresas de alimentos, y de muchas cosas más. Son empresas bastante estables, esa impresión da, pero están sujetas, por lo general, a un cambio de color político, ¿no? Son estables, pero esa estabilidad es la marca política. Cuando hay cambios en ese sentido, ¿no? Los cambios son también muy abruptos en la empresa estatal, ¿no? Cambios de gente, de puestos, hay cambios de salario, incluso despidos masivos en pos de incorporaciones masivas de acuerdo al color político. Esto ya lo sabemos muchos, muchos de nosotros, ¿no? Y hay empresas mixtas, que son una combinación entre la pública estatal y lo privado, ¿no? Y las cooperativas son, por lo general, un ejemplo de estas últimas, ¿no? Un ejemplo son las cooperativas de una estructura de distribución muchísima, muchísimo, más abarcativo, democrático, igualitario, y al mismo tiempo se articula con una ingeniería comercial, creativa, económica, que es propia, que es cualidad del sector privado. Es decir, y ahora ya estamos hablando de GDC, de nuestra cooperativa, tenemos una arquitectura, como dice la HOM, una arquitectura tanto comercial como una arquitectura institucional, diseñada para hacer negocios, para funcionar como una empresa fuerte, rentable, ¿no? Y esa rentabilidad, esa ganancia, repartirla de manera tal que todos los participantes de GDC sean beneficiados equitativamente, ¿no? Que los negocios se relacionen entre sí, que traccionen, que traccionen, que tiren como una locomotora de forma conjunta, ¿no? Es decir, como una pieza de relojería. Esto es lo que, la famosa palabra, esto es lo que llamamos sinergia, ¿no? Sinergia cooperativa. Todos los integrantes, socios, partners, los que hacen, los que se relacionan con la cooperativa de alguna manera haciendo negocios, ellos reciben parte de las ganancias de diferentes formas, ya los creo que lo saben, patronal shares, que son las acciones patronales, que son repartos anuales, repartos trimestrales, famosos pools, en este caso, son exclusivos de nuestra cooperativa de GDC, no busquen, por otro lado, porque no van a encontrar, y demás sistemas de comisionales y de distribución, pero todos ganamos, ¿no? La idea de las cooperativas, de GDC en singular, por lo tanto, es que haya lugar para todos, ¿no? En mayor o menor medida que haya lugar para todos, es un sistema, el de GDC y el de las cooperativas, no exclusivo, son sistemas llamados inclusivos, que consideran a sus integrantes, sino a partir del conjunto, del bien común, se piensa realmente en el bien común. Siempre se trabaja en grupo, se crece en comunidad, esta palabra tan hermosa y que la decimos constantemente, se crece en comunidad, y las ganancias se reparten entre todos los integrantes. Las miles y miles y miles de cooperativas del mundo, porque hay miles y cada vez más produciendo ganancias de trillones y trillones de dólares, hacen posible que millones, y esto es así, que millones de personas puedan acceder a bienes y servicios, a trabajo, alimentos, a educación, a vivienda, a un montón de beneficios que, de otra manera, en otras estructuras, sería realmente imposible acceder a una mínima parte de esto, ¿no? Esto logran las cooperativas. Así que, bueno, eso somos, eso es GDC, esto es Global Digital Cooperative, que es global porque abarcamos muchísimo, estamos en nuestra presencia, es mundial, es digital, somos digitales, con lo que eso significa hoy por hoy, en este mundo en el que vivimos no hace falta explicar mucho más, y tenemos comunidad propia, tenemos comunidad propia. Somos una cooperativa que abre los brazos al mundo para que se integre, para que forma parte y nos desarrollemos juntos, ¿no? Eso somos, eso son la cooperativa, eso es GDC y muchísimo más. Así que, bueno, esta manera de explicar la cooperativa, un poco diferente, sin hacer demasiada historia, pero me parece que es bastante abarcativo para ver qué son las cooperativas, cómo se diferencian de otro tipo de empresas, qué estructura tiene y qué características particulares nos convoca. Graciela. Perfecto, amigo. Bueno, pues, si por favor puedes explicar ahora a las personas que están aquí en sala sobre el documento de este PDF, que se le va a compartir igual en los grupos, donde explica las razones por las cuales todos los que están hoy aquí en sala deberían tomar la licencia de YTC. Bueno, cómo no, vamos a primero concentrarnos en la primera imagen, en la llave dorada, simplemente porque es una imagen muy linda, muy convocante, y es una imagen que define bastante lo que es esta unidad, miren qué linda imagen, una llave casi celestial, dorada, la llave es un elemento muy simbólico de apertura, podría ser de cierre también, pero en este caso es de apertura, una llave abre, una llave amplía horizontes, en este caso la llave dorada, es muy linda imagen, es muy muy linda imagen, pasemos a la 2, y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos, y bueno, vamos a tratar de explicar un poco, un poco vamos a resaltar, a ir leyendo y resaltando, ustedes pueden ir leyendo y yo voy resaltando lo que me parezca que teníamos que resaltar, igual este documento lo van a tener, ¿por qué tener una licencia YTC? Bueno, la llave dorada, bueno, la unidad YTC es como esta llave, como la llave dorada que ven ahí, que potencia, que turbina, es la llave que abre, que turbina tus licencias, tus directorías, de GDC a Yellow Pace y YTC, y como el nombre lo indica, y la imagen también lo indica, por eso quería que la vieran, que se concentre en la imagen, abre puertas, abre posibilidades, caminos, abre estrategias comerciales, y sobre todo, como también está en la imagen, le da brillo a todos los negocios, realza los negocios que tengamos en nuestra directoría, en el City Director Program y en la cooperativa. A ver, yo no sé cómo se dicen en los demás países acá, hay una postre que me encanta, que es una tarta de frutillas o de fresas, cuando me dan una tarta, una torta, se dice acá de frutillas o de fresas, si me falta arriba de la torta, la fresa que decore la torta, me falta algo, no sé si es lo mismo, si me dan una torta sin la fresa arriba, esa que uno agarra a mano, y lo primero que hace es comérselo, a mí me falta algo, bueno, la unidad GDC, completa todos estos negocios, abre caminos, y le da luminosidad, y como ya dije, que brillo a todos los negocios, más allá, obviamente, de ser un gran negocio en sí mismo. Hay mucha exclusividad en este negocio, exclusividad única, solo una licencia YTC por ciudad, tanto de Yellow Page, como de GDC Yellow Page, hay una sola licencia YTC por ciudad, esta es una característica, excluyente, en este caso, de la unidad YTC, por lo tanto, ya hay que obtener una licencia de YTC, pónganse en la cabeza al terminar esta reunión, y antes de terminar ya mismo, pónganse en la cabeza, obtener una licencia de YTC, y por qué tener una licencia de YTC. Bueno, el funcionamiento de nuestra, de la estructura de nuestra unidad, de la unidad YTC, es sencillo, fácil, eficiente, y sobre todo funciona, funciona, se obtienen grandes, grandes diferencias en las ganancias, y esas ganancias, se obtienen esas diferencias en las ganancias de... Si uno decide, decide darle dinamismo, y de resultado fácil y rápido, se logra, y también, tiene la característica que es, esas diferencias en las ganancias, se producen de manera sustentable, esto quiere decir que es duradero en el tiempo, ya van a ver que, que, mira, bueno, esto ya lo va a decir, casi era por su costo, no, bueno, esa sustentabilidad del tiempo, da la posibilidad de crear muchísimas, múltiples estrategias, para sacarle el máximo de ganancia a esta licencia. Tienen tiempo si lo necesitan, tienen formas, no una, sino muchas, la velocidad, y las formas de ganar, van a depender, pero exactamente, de las necesidades de cada uno, y de los estilos de trabajo de cada uno. Todo esto y mucho más, porque tenemos, ¿qué cosa? El producto, tenemos el producto, y acá pasamos, a, el banner, el producto, el banner, y acá lo voy a leer, el banner, es el formato de publicidad, display, más potente, efectivo, y vigente en internet. Es utilizado por las empresas más importantes del mundo, sus campañas publicitarias, en los productos y servicios más variados, obteniendo resultados, de visibilización, y respuesta de ventas, inmediatas. Se usan en campañas publicitarias, que incluyen diversas áreas de comunicación, y marketing. Concéntrense acá, ¿no? El banner, ocupa un lugar privilegiado, único, e irreemplazable. El banner, atrae, seduce, y opera en la mente del potencial cliente. Conecta fuertemente, su atención de manera potente y singular. Por lo tanto, sin lugar a dudas, denominamos a nuestro producto, el rey de la publicidad en internet, porque lo es. Nuestro producto es el banner, para resumir, diciendo algo más, el banner es el formato más vigente, a través de la historia de la publicidad. No existe marca, de excelencia, que no incluya banners, en sus campañas publicitarias, y en un lugar principal. Operan la mente, la memoria, a través del estímulo de la visión, la memoria corto, mediano y largo plazo. En realidad tienen otros nombres estas memorias, pero se las puede definir así. Operan las tres memorias al banner. Uno llega, lo ve, se puede ir, vuelve, se puede ir, vuelve al banner, siempre se vuelve. Y se fija la imagen del banner de una manera tan singular, que hace que venda más que cualquiera de los otros formatos de publicidad display. El banner vende, el banner vende, el banner vende, por eso, como dice acá, y como decimos nosotros, y no solo nosotros, es el rey de la publicidad en internet. Vamos, vamos, vamos a seguir. Acá está, acá está. ¿Dónde operamos? ¿Dónde operamos? La unidad YTC opera en tres plataformas en continua expansión y desarrollo, que es la realidad. Son plataformas actualmente en expansión, pero en continuo desarrollo, que es el Exchange, nuestra plataforma de intercambio de nuestra moneda comunitaria, que es el YTC, un tema importantísimo, tenemos criptomoneda, tenemos nuestra moneda propia, nuestra moneda propia, que es comunitaria y de usabilidad. Opera en el Exchange, nuestra unidad, que es justamente nuestra plataforma de intercambio de nuestra propia moneda comunitaria, opera en WhitePage, nuestra base de datos, y es nuestro gran, 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 y lo amo, Marketplace, acabo de publicar unas zapatillas importadas que las pueden ir a ver y me las pueden comprar, marca Dola, gracias Darío, bueno, al margen de cosas personales, pero verdad, acá en Argentina se le está dando mucho auge al Marketplace y por poco tiempo se está haciendo un gran trabajo. la unidad YTC entonces operan estas tres plataformas, Exchange, WhitePage y Marketplace en continua expansión, las personas, empresas, clientes van a poder promocionarse a través de los banners de estas tres plataformas, ¿de qué manera? Pero mucho más que sencillo. El director o licenciatario de YTC obtiene más, más, acá dice mil, ¿no? Más de mil banners rotativos en estas tres fantásticas plataformas en desarrollo y expansión. Sí, más de mil banners para comercializar, para ofrecerles a sus clientes y ahí activamos lo que dice ahí abajo que me encanta, un nombre que dice mucho que es el círculo de beneficios potenciados. A ver, vamos para abajo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto del círculo de beneficios potenciados? Bueno, ya somos licenciatarios, ya tenemos los banners, activamos y nos ingresamos en el círculo de beneficios potenciados. Miren, básicamente el director de YTC comercializa estos maravillosos banners, que son más de mil, a sus anunciantes, generadores de YTC y directores de página amarilla, ya sea a Yellow Pace y GDC y Yellow Pace. Para que el círculo de beneficios potenciados tenga una dinámica ininterrumpida, continua, sugerimos al director de YTC, sugerimos al director de YTC y vayan siguiendo, imaginando, imaginando este circuito, ¿no? Mientras yo leo. Sugerimos al director de YTC comercializar los banners recibiendo los pagos con YTC. Esto es una sugerencia que así está diseñado en nuestro sistema de negocios. Sugerimos al director de YTC comercializar estos más de mil banners recibiendo los pagos con YTC. De esta forma, se capitaliza y adquiere productos para sus licencias de su ciudad del City Director Program. Podría decirse que la compra de sus productos saldrá gratis, lo que se traducirá en enormes ganancias al comercializar. El rendimiento de la compra de productos en YTC es prácticamente inigualable, no tiene igual, no tiene comparación, ya que el director determina el precio de la publicación de los banners en su ciudad. Es por estar del director determinar el precio de la publicación de los banners en cada ciudad. Recibir el pago de la utilización de los banners 100% YTC es un beneficio muy considerado pues de esta forma aumentamos la usabilidad de nuestra moneda, su circulación y su valor. De esta manera, nuestros clientes van a visualizar sus negocios, productos, servicios con el mejor elemento publicitario, el banner. Le van a dar valor a sus marcas, le van a dar brillo, a sus brandings de marca. ¿Se entendió? Yo creo que se entendió. Vamos a resumir como si yo fuese un director de ciudad y lo resumimos muy fácilmente, esto que también es clarísimo. Yo soy director de alguna licencia, alguna directoría de Yellow Page o GDC Yellow Page, soy director de ciudad, obtengo una licencia de YTC, comercializo los más de mil banners a mis anunciantes, a tenedores de YTC, que por supuesto esos tenedores también tienen empresas, productos, servicios y a otros directores de ciudad. Los cobro, esos más de mil banners que inmediatamente me pongo a comercializarlos, los cobro en YTC. Esa es una sugerencia, los cobro en YTC. Ya los cobré, ¿qué hago con esos YTC? Voy a mi directoría de ciudad y compro producto, compro producto para mi directoría de ciudad y me rinde de tal manera esa compra en YTC que el producto me sale prácticamente gratis. Sí, esa compra en YTC de los banners me rinde producto casi gratis, es producto gratis de por vida. Producto, ¿qué hago? Luego comercializo en cash, en líquido, en mi propia moneda, en dólares, en lo que sea y de ahí las ganancias, de ahí las diferencias que son impresionantes, que son inigualables. ¿Por qué? Porque sí, porque tenemos el productor que es el banner, siempre volvamos al banner y hacemos ese fantástico círculo virtuoso con nuestra moneda comunitaria, ¿no? Le aumentamos la usabilidad, le damos circulación, aumentamos el valor, le damos peso específico, valor de marca, ¿no? Es ese círculo fantástico, fantástico del YTC y de potencialización de producto y de su valor final y de todas las posibilidades que da, este es el círculo de beneficios potenciados. Fácil, sencillo, dinámico. Creo que esta es la última y para terminar el director de YTC va a obtener una oficina inteligente donde va a operar, organizar el negocio, sus publicaciones, las plataformas, tienen otras funciones tecnológicas y comerciales, esto es tan importante, un contrato otorgado con una validez de 15 años de duración, 15 años de duración, ¿ustedes conocen algún matrimonio que tenga 15 años de duración? Yo creo que no, yo no conozco, pero bueno, esto, creo que lo decidió Graciela, sí, contrato otorgado con una validez de 15 años de duración que puede ser rescindido sin ningún tipo de penalidad, este punto es fundamental porque esos 15 años hacen que puedan aprovechar esta licencia OITC de las maneras más convenientes y siempre, siempre, siempre le será rentable, de la manera que decidan usar la licencia OITC les va a dar ganancia. Los directores OITC son listados en el sitio web de GDC con las ciudades otorgadas, a ver qué más podemos decir, usar la licencia OITC con potencia, turbina, a ver, es la herramienta realmente, hay que pensarlo como la herramienta indivisible de las licencias de ciudad, operan juntas, operan realmente juntas, operan en sinergia comercial y estratégica, esto es importante, es las dos palabras, operan en sinergia comercial y estratégica y para mí, para mí le da potencia, no, le da potencia, le da más vida de la que tiene, le da más brillo al corazón al corazón de GDC, que no me canso decir, el corazón de GDC es el City Director Program y es en particular el corazón de GDC sus directores de ciudad, para mí los directores de ciudad son junto con todo el City Director Program, pero particularmente nuestros directores de ciudad son el corazón de GDC, potencia, esta unidad potencia da rentabilidad inmediata, su costo es bajísimo, esta es la idea que realmente sea accesible a todos los directores del City Director Program, con lo cual, hoy, más que nunca, Unidad o GDC mejorando la vida de quién, de nuestros directores de ciudad y de toda la comunidad porque esa es nuestra visión, mejorar la vida de nuestros directores de ciudad a través de nuestra unidad y de toda la comunidad en general porque somos cooperativa y porque aparte de ser cooperativa no somos cualquiera porque somos GDC. Buenísimo, amigo. Perfecto, muy buena explicación. Muchas gracias, la verdad que es una explicación, Gabriel. bueno, pues, muchas gracias, no hice otra cosa que leerla, la llave dorada, que me parece una maravilla, la, la, es, es, es una imagen muy, muy poética y muy metafórica, la llave dorada, pero que sirve para potenciar un, un, realmente un negocio que como dije es un negocio en sí mismo, ¿no, Graciela? Así es, perfecto, bueno, ¿qué te parece? Bueno, ahora viene la otra parte de, después de esta presentación y, y vengo con todo, toda la segunda parte de esta presentación, y entonces me gustaría para que nos dé tiempo, y bueno, me gustaría ver si Darío, por favor, me pueda ayudar compartiendo una imagen donde, pues aquí festejamos a todas esas personas licenciatarios que están tomando acción y están activando sus licencias de unidad y, y me gustaría, por favor Darío, si puedes compartir, si puedes compartir por, por favor, para que me ayuden aquí en sala, porque al final todo esto que va sucediendo en nuestra cooperativa, a ver si puedes ampliar la imagen que solo se vea el, la imagen de, de los festejados de, de esta semana, a ver, bueno, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, quiénes son, quiénes son. Esta semana, a ver, no veo la imagen, creo que se movió, a ver, un segundito, un segundito, me gustaría, por favor, que en sala nos ayuden a, a, ya lo está cargando ahí Darío. Bueno, pues vamos a felicitar a Pedro Nel Paez, que él activó la licencia ejecutiva de Chiquinquira, Colombia. Hoy, esta semana, Colombia está arrasando. No, no, no. Y bueno, a Pedro, a Pedro Nel, que tiene la licencia ejecutiva de Chiquinquira, Colombia. También tenemos aplausos en Argentina, el Biogati, en Córdoba, Argentina, es la primera licencia de unidad, sí, bueno, que aquí tiene mucho que ver Darío, porque ahí trabajan juntos, el Biogati, y bueno, me da mucho gusto que está la primera licencia, pero a ver si les aplaudan la gente en la sala. La primera, la primera licencia, Graciela, y un muchacho muy querido acá, el Biogati, no para de, tienen grandes proyectos, van a pie firme, trabajan todo el día, o sea, trabajan 24 por 7, y vos lo sabés, el biogati, un gran muchacho, que va a tener, pero muchísimo apoyo, y de todos nosotros, y merece lo mejor. Así que un aplauso enorme a el biogati, y a Pedro Nel, de Chiquinquira, Colombia. Así es, y tenemos también a Tulio Salazar, Tulio, es el rey del marketplace, ¿eh? Yo lo podría nombrar así a Tulio. ¿Ah, sí? Sí, Tulio de Neiva, Colombia, Tulio, no sé si está aquí en sala, también no sé si Pedro o él ya está, pero Tulio ha hecho un excelente trabajo en el marketplace, y la verdad que así es, ¿verdad? Dice Shirley, exacto, entonces yo lo he puesto así, lo pensé en la semana, dije, Tulio es el rey del marketplace, ha hecho un excelente trabajo, después no vamos a saber de él. No, no, no está, no está Tulio, pero me dicen que no está Tulio porque está publicando en el marketplace. Así es, no, pues un aplauso de comunidad, vamos a aplaudir a todas esas personas que tomaron acción, dos licencias ejecutivas en Colombia, una en Argentina, bravo, bueno, pues ahora también tenemos una licencia máster, Gabriel, tenemos una licencia máster de una amiga muy querida, que bien colaboradora, me gustaría si Darío nos ha hecho una imagen, que es verdad que Zoe siempre dispuesta, siempre, siempre ayudando, y bueno, pues Zoe activó su licencia, más bien hizo el upgrade de su licencia máster, ni más ni menos, que en Cali, Colombia, bravo, la querida Zoe Andrea Burgos y su licencia máster en Cali, Colombia, hizo un upgrade, genial Zoe, genial, genial, siempre apostando por GDC, siempre, siempre, siempre. Exactamente, y es una licencia por 10 años, imagínate, buenísimo. Bueno, pues, muchas felicidades, de verdad, todas las personas que activaron una licencia de unidad YTC, y ahora me gustaría, por favor, que pongan mucha atención, hay un testimonio, la verdad, bien lindo, que dos amigas y líderes de la cooperativa, que no voy a decir el nombre, ahorita lo van a ver, hicieron un testimonio padrísimo, un testimonio de la unidad YTC, ellas son licenciatarias de la unidad YTC, están haciendo un trabajo de verdad excepcional, y de hecho, ahorita les voy a platicar al final de algo muy interesante que están haciendo para Colombia, pero que están compartiendo para cualquier persona que quiera asistir a algo muy importante que ellas están haciendo, pero me gustaría que ahora podamos ver un testimonio de muchos que vamos a presentar aquí, y yo quise que ese fuera el primer testimonio por el gran trabajo que ellas están haciendo, por la gran trayectoria que tienen en la cooperativa, y bueno, me gustaría, por favor, Darío, que puedes compartir el testimonio, y si nos dicen, por favor, en el chat, si se escucha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielena Giraldo y Shirley Sánchez, y juntas dirigimos la unidad de negocios de GDC Unite de la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, estamos muy contentas de compartir con ustedes por qué nosotros decidimos tener esta unidad de negocios en el momento en el que salió. Decidimos hacerlo porque es un complemento perfecto para la que ya teníamos, que era la unidad de negocios de iYellow para la ciudad de Bogotá. Así que, viendo y visualizando todo lo que se venía, todo el futuro, y todas las plataformas digitales que se están promoviendo hoy en día, pues, esta es un tres en uno, y pues a mí la que más me gusta es mi Marketplace, porque te da la oportunidad de ofrecer banners a los empresarios, y también a los apoyados que quieren exponer mucho mejor sus productos, y tenemos clientes que tienen inclusive más de 10.000 productos, que pueden llegar a exponer en ese Marketplace. Yo estoy convencida de que nosotros vamos a tener un Marketplace mucho más agresivo que Mercado Libre. ¿Por qué? Porque es nuestro Marketplace, nos pertenece, y todo lo que pase ahí nos beneficia a todos. Así que, esa básicamente fue la principal razón por la que nosotros decidimos obtener esta unidad de negocios. Te invitamos a este gran proyecto, GDC Unit, basado en la garantía y la experiencia que hemos venido viviendo a lo largo de estos años, hoy la cooperativa GDC.com. ¿Qué recibes con esta unidad de negocios? Recibes tres plataformas poderosas, Exchange, que es la casa de cambio, Marketplace, que es nuestra tienda virtual, y las Whitepages, que son las páginas blancas. Con estas tres plataformas tú puedes comercializar banners, más de mil banners, donde tú puedes generar ingresos impresionantes, dispones de los precios, tú dispones de la forma de trabajo, puedes generar un equipo de trabajo donde puedes tener un retorno, un rol de tu inversión maravillosamente multiplicable, y aparte le das la oportunidad a que los empresarios puedan pertenecer a una cooperativa poderosa la más grande de ellos. Únete ahora. Puntos como uno. Puntos como uno. Bueno, buenísimo. Qué lindo testimonio. Qué bellas. Me encanta. A Marielena y a Shirley. Aplauso, aplauso. Sí, buenísimo. Me encanta. Un aplauso desde el corazón. Marielena y Shirley tienen el detrás de cámaras. Es divertidísimo. Exactamente. Nos muestran el backstage. Así es. Estuvo muy divertido. La verdad, les agradezco mucho. Les agradecemos mucho este testimonio. Bueno, venimos interesantes sobre la unidad YTC. Les quiero pedirle a Darío, gracias chicas, de verdad, felicidades. Y al final, ahorita, espérense, todavía vienen todas las cosas, les vamos a ocupar de mucho. Yo de hecho quiero platicarles que hay unos documentos PDFs que nosotros estamos creando como el de la llave dorada que de hecho se hizo una actualización en la llave, el perdón, en la imagen donde está la laptop y precisamente se ha colocado el link del marketplace de Bogotá porque es una, el marketplace de Bogotá que está completísimo, que siempre se están publicando banners, ellos están haciendo el negocio. Entonces, esa imagen es la que se colocó en ese y en otros PDFs que se están haciendo. Bueno, quiero por favor, si Darío me pone la imagen de esa promoción que está por terminarse, que ya casi se termina y quiero de verdad que todos lo aprovechen y quiero explicarles rápidamente un poco porque aquí a lo mejor muchos están entrando, no saben ni qué onda que es esto de la unidad YTC cuánto me va a costar. Y bueno, de hecho, les quiero platicar que la siguiente semana vamos a compartir un poco en vivo las plataformas, vamos a tratar de hacer cada día un poco diferente estas reuniones, pero bueno, hoy les quiero platicar que por única ocasión y está por terminarse porque hasta el fin de mes está esta promoción, nosotros estamos otorgando estas licencias con el 85% del pago con YTC, sí, así es que yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos YTCs, si ya tenemos una directoría de páginas amarillas ahí, el o GDC, pues es el momento de tomar acción y tomar una de estas unidades. Hay muchas razones, hay muchas razones porque nosotros podemos hacer unas estrategias de marketing con la unidad porque podemos hacer comunidad con esta plataforma y vienen muchas cosas interesantes. Entonces, les platico que una licencia ejecutiva hoy es 50 dólares en cash y 300 dólares en YTC y una licencia máster, una licencia por 10 años son 150 dólares en cash y 850 dólares en YTC. Esa es la promoción, no va a volver, no se va a poder, no se va a poner más y deberías de tomar acción para tenerla por todo lo que significa para tu licencia actual que tienes de las páginas a maneras porque realmente lo que hace esta licencia como bien lo dice siempre Gabriel, le da brillo al final a tus ventas, a lo que le estás presentando a tu cliente, al paquete porque nosotros sabemos que todos los que están aquí arman paquetes, arman promociones y esta unidad de YTC es lo que le da a lo que vas a ofrecer a tus clientes. Ese extra, ese brillo, ese todo lo puedes hacer con el marketplace y bueno, pues hay muchas personas aquí también que cuentan con monedas y les vamos a platicar un poquito de todas esas cosas de las plataformas, viene algo interesante, se los voy a platicar al final, solo les quería dejar claro que esta promoción de verdad no vuelve y que bueno, yo sé que al final a veces todo lo dejamos a la mera hora, la única diferencia es que es solo una unidad por ciudad y que si tú te esperas hasta el final para tomar tu licencia puede ser que alguien más la tome y entonces por uno o por diez años no puedas tener esa licencia, entonces el momento es ahora, hay que tomar acción, yo les invito a que puedan solicitar su licencia y bueno, ya he puesto el testimonio festejando a las personas que decidieron tomar acción y tomar su licencia y hablando sobre la promoción que es una promoción que se termina ahora a final de mes, les quiero platicar de cosas muy interesantes que vienen, hay algo que les va a gustar mucho a las personas que tienen la unidad YTC y que no sé si exactamente el próximo viernes es algo que se está planeando, si no es el próximo viernes quizás será en el que viene, ojalá lo podamos hacer en este, vamos a, bueno, antes de esto les quiero decir que tenemos un documento, no sé si por favor Darío nos pueda compartir el PDF, el PDF con el, el PDF con la imagen que está en rojito, a ver si nos puede compartir Darío, nosotros hemos estado creando pues material para que a ustedes les haga más fácil presentar a sus clientes esta plataforma y por qué deberían de ellos estar anunciados y hemos creado un PDF, la verdad que está bien padre y de hecho en la imagen, en la laptop de ese PDF está la imagen del Marketplace de Bogotá, de Colombia y bueno, este PDF se les va a compartir y es un PDF para que no vienen nuestros números, nos vienen nuestros datos, es un PDF simplemente con la información para que ustedes puedan enviar a sus clientes y explicarles por qué deberían de anunciarse con ustedes en su licencia de YTC, ¿ok? Entonces tenemos este PDF, lo vamos a mandar a los grupos de las personas que ya tomaron esta licencia, no es un PDF pues que se puede, que se va a compartir a los grupos generales porque este le sirve solo a las personas que ya tomaron la decisión de tomar esa licencia y entonces este PDF lo van a poder compartir con sus clientes, es un PDF corto, pero que les facilita que ustedes no tengan que estar haciendo este material, ¿ok? Entonces, bueno, Esa es material de trabajos. Así es, exactamente, entonces se va a compartir con los directores y así poco a poco le vamos a ir apoyando, la unidad va a ir apoyando con este material para que ustedes no tengan que gastar en pagar por este material para que luego están pensando qué voy a escribir, cómo se lo digo, aquí se lo ponemos para que usted solo lo que haga sea compartir. Yo creo que es algo de mucho valor. Bueno, les estaba diciendo algo bien interesante que hemos planeado nosotros, Gabriel y yo, los socios de la unidad YTC y creo que estamos conscientes de que en la comunidad quizá haya muchas personas que se han sumado a la comunidad pero que ni siquiera saben que tenemos estas plataformas, ¿están de acuerdo? Que no saben que está el marketplace y cómo se pueden beneficiar con ello, que no saben a lo mejor que existe el exchange, hay un montón de personas que están en la cooperativa, que se han unido pero que no conocen cómo sacarle provecho a esas plataformas. Entonces, ya sea para el próximo viernes o el que viene, no tengo la fecha todavía exacta porque hay que armar, hay que armar muchas cosas para que suceda. Nosotros vamos a tener aquí los viernes un horario independiente que este, que este es un horario para la parte comercial y para los directores donde vamos a invitar a todos los que pertenezcan a la cooperativa y quieran conocer, no es una reunión de ventas, es una reunión técnica donde le vamos a explicar cómo va a sacarle provecho al marketplace, por ejemplo, cómo yo que soy miembro de la cooperativa y yo quiero saber cómo le voy a sacar provecho, cómo publico un producto, cómo lo compro, cómo pongo un anuncio en el exchange. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Vamos a poner un horario en los viernes donde vamos a hacer, no va a ser a lo mejor siempre, pero, y además de que esos, esas reuniones se van a grabar y nosotros las vamos a tener ahí. Me gustaría, si soy, me puede ayudar también, quisiera que vean, por ejemplo, el testimonio como el que hoy nos compartió Marilena y Shirley y a nosotros, independiente de que, claro, que ellas lo pusieron en su canal, nosotros lo hemos puesto en nuestro canal que es el canal de la unidad YTC junto con las dos últimas presentaciones que dimos Gabriel y yo de la unidad y ahí se va a estar subiendo material de todos los videos que se tengan que subir ahí referente a la unidad, ahí lo vamos a subir, así que, si nos pueden seguir en el canal para que estén enterados de toda la información de la unidad, estaría genial. También vamos a subir todo lo que tenga que ser en portugués y en inglés, por lo pronto, así que, bueno, estén al pendiente ahí del canal y por lo pronto ya tenemos los videos de las, si no pudiste ver las últimas, si no pudiste ver las últimas dos reuniones, bueno, pues ahí las vas a poder ver, quizá hoy, en el transcurso del día, el que no pudo estar hoy aquí, pues va a poder ver la de hoy, pero bueno, nos gustaría que nos, que se unan con nosotros al canal de la unidad YTC y también tenemos el canal de YouTube y tenemos un canal en Telegram, en ese canal también nosotros, la idea es que sea un canal donde la gente que se conecta ahí, no es tanto como que la gente comercia, sino los que quieren saber los beneficios, los beneficios que voy a obtener por utilizar a lo mejor también esas plataformas, ¿ok? Entonces, tenemos muchas cosas nuevas, estamos trabajando todo el tiempo en mejorar y en traerles cosas interesantes para la unidad, también quiero comentarles que Marialena, Giraldo y Shirley están haciendo unas reuniones, me parece que, si no me equivoco, son de lunes a jueves, unas reuniones donde ellas están ayudando a potenciar la plataforma de Marketplace, no solo en Colombia, sino para la gente que quiera asistir, después les vamos a compartir también esas reuniones, me parece que es a las 8 horas Miami, si es así, dice Marialena, a las 7 am de Colombia, sería a las 8 Miami, ¿verdad Marialena? Entonces, los que quieran asistir a esas reuniones que son de lunes a jueves si quieran conocer, ahí también hay testimonios, les enseñan cómo utilizar el Marketplace y todo el foco, como dice Marialena, es el Marketplace, así que yo los invito, de verdad, todo ayuda, todo sirve, nosotros estamos muy agradecidos de que ellas estén haciendo estas reuniones y que estén haciendo un fuerte trabajo en el Marketplace en Colombia y eso ya está dando resultados, ya está dando resultados y esta semana se ha notado porque las licencias que se activaron la mayoría son de Colombia, ¿ok? Entonces, bueno, los invitamos a todos a que asistan a estas reuniones y nosotros les vamos a pasar los enlaces, también los enlaces cuando hagamos las reuniones de la parte técnica y después les vamos a decir la sorpresa y cómo va a suceder esa parte técnica que vamos a tener los viernes. Entonces, bueno, creo que tenemos muchas cosas, vamos a tener, vamos a seguir teniendo testimonios y vamos a seguir creciendo y dando estrategias también, esa parte también se da con Marielena y su estrategia, que es algo muy interesante, entonces hay que asistir, sé que también las están grabando y las están poniendo para que, por ejemplo, hay ciudades en México que a las 8 am de Miami a lo mejor son las 5 de la mañana, pero bueno, lo pueden ver grabado, pero bueno, ¿cómo ves, Gabriel? Y todas las sorpresas, todo lo que, todo lo que tuvimos hoy, me encantó, me gustó mucho, yo creo que vamos por un excelente camino y creo que estamos haciendo todo esto en comunidad, como bien, como bien somos nosotros una cooperativa trabajando en comunidad, trabajando con todos los líderes de los países, en este caso fuertemente con Colombia, bueno, pues, para mí la verdad fue un placer que hayan estado aquí, me gustaría que tomen la oportunidad de tomar esa licencia, imagínense, nada más les voy a dejar este detalle, exacto, como dice eso, y suscríbase al canal y active la campana, solo les quiero dejar un detalle, cuando nosotros empecemos a mandar un masivo, de que la gente tiene, de que la gente tiene unas plataformas y queremos enseñarle cómo utilizarlas, imagínense cuántas personas van a empezar a publicar en esos marketplace, entonces lo ideal es que tú tomes acción y tomes una licencia, porque si a lo mejor la persona que le invitó por desconocimiento o tiempo no le explicó que tiene algo muy potente, nosotros se lo vamos a explicar acá y le vamos a explicar a la persona la parte técnica cómo hacerlo y estamos seguros y convencidos de que va a causar revuelo y muchísimo interés entre los miembros de la cooperativa, entonces yo te dejo ahí esa semillita para que tú pienses si vas a tomar la opción o no de tomar esa licencia y entonces, bueno, pues no sé si Gabriel está disponible, amigo, a ver, a ver, a ver, Gabriel. Sí, sí, siempre estoy disponible, estoy escuchando, como dice Zoe, como dice, me parece una maravilla, una maravilla, qué lindo que es el marketplace, vamos a, mirá cuando Marcos Galperín nos pregunte cómo hacer las cosas de Mercado Libre, no sé quién lo nombró ahí, tenemos todo, 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 tanto tecnológicamente como humanamente como para tener un marketplace, pero tremendo, tremendo, de la hostia, como decimos acá, de la hostia, como dijo Zoe, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, así que bueno, denle like a todo, hagan comentarios, no sé si querés decir algo más, damos el cierre. Así es, amigo, no, pues por mi parte yo estoy muy encantada y me gusta mucho todo lo que vamos haciendo, me gusta que lo vayamos haciendo en comunidad, en compañía, que conocemos desde hace muchos años y que están trabajando en sinergia todos con todos y bueno, los quiero invitar a que en el próximo gobierno es esta reunión, si hay un cambio de horario porque vamos a estar ya en la parte técnica, se los avisamos, pero lo vamos a dejar con un espacio de una hora, ejemplo, si esta reunión se recorriera a las nueve horas Miami, seguramente la parte técnica no sería inmediatamente terminándose esta reunión, sino una hora después para dar chance, ¿no? Eso es un medio acarrerados para mí no tiene mucho sentido, entonces dejaríamos como una hora y de ahí vendría la parte técnica para explicar y es siempre y cuando podamos sacar ese masivo, ese comunicado para que la gente esté aquí. No va a ser nada comercial, no se va a vender nada, se les va a explicar técnicamente cómo le van a dar a nuestras plataformas y eso va a ser de beneficio para todos los licenciatarios. La verdad que para mí, con el hecho, Gabriel, de que yo sepa que todas, todas las personas en mi ciudad van a mostrarle y enseñarle cómo utilizar esas plataformas, yo debería estar tomando ya esa unidad porque todas las personas que están ahí van a conocer y seguro van a empezar a utilizar. No, no, pero no, no, no tengan la menor duda porque son plataformas completamente funcionales, activas, utilizables en expansión, absolutamente funcionales y que van a optimizar en nuestro producto que es el banner, este maravilloso producto, esta unidad, haciendo sinergia con todas, con todos los negocios del City Director Program y de GDC porque así funcionamos nosotros. Graciela, bueno, no sé si querés que me des... Bueno, nos vamos despidiendo, a ver... Dejito, quería comentar otra cosa más y es que así como Marielena y si son las líderes en Colombia, están haciendo un trabajo bien interesante para que haya muchas personas publicando en el marketplace, es un trabajo que se va a empezar a buscar con los líderes de los demás países y bueno, ya este es un ejemplo de que la gente se está tomando acción y está ayudando a toda la comunidad a sacarle el máximo provecho y se va a ir haciendo poco a poco y bueno, Gabriel, por mi parte sería todo, yo me despido, es un placer haber estado de acá, yo creo que pasen un excelente fin de semana y te dejo que tú te despidas y que cierres la reunión. Un saludo. Perfecto, perfecto, voy a cerrar la reunión, no sé si ahí Darío tiene un bannercito para mostrar que yo le pasé, si no le importa, la idea es que piensen en el producto más, más, más vendedor de toda la historia y más vigente de la publicidad en internet, tenemos ese producto en nuestra unidad, ese producto es el banner y como ya dije, el banner vende, el banner vende, y el banner vende y si ese banner está bien diseñado, bien construido con algunos trucos, con algo, es una herramienta imposible de soslayar, así que bueno, acuérdense, es una licencia WTC por ciudad, es una, una licencia por ciudad, no pueden no sumarse, no pueden, bueno, este por ejemplo, este es un segundo que va a tomar este banner que fue publicado ahí por un miembro de Facebook, un famoso banner de Ciber Management Deals, muy bien construido desde el punto de vista técnico, aprovechando todo, fondo, foco, balance, con una serie de productos muy, muy, muy variados, con mucho criterio, fue el banner más vendedor del 2000, de lo que va del 2021, este banner es famoso porque se llama el que rompió, el rompedor de límites, se salió de los límites de donde fue publicado y apareció viralizado en todos lados con lo cual las ventas de todos esos productos se dispararon de manera exponencial con este banner tan sencillo pero tan bien construido que rompió absolutamente todos los límites y ustedes tienen más de mil de estos, más de mil de estos y pueden hacer cosas incluso más artísticas que están así que es algo que lo tienen en la mano que es posible que está ahí no más este banner que están viendo rompió todos los límites de venta gracias Darío es una por ciudad no me canso repetirlo como ya dijo Graciela tienen que tomarla ya mismo terminan la reunión la toman los precios son increíbles 15 años de contrato obtengan ya mismo sus licencias wait y sin empiecen a cerrar negocios y ventas esas ventas un poco lentas un poco difíciles denle un gran plus a esos clientes que que también tampoco me canso decirlo son siempre fieles siempre están al lado suyo y usar estos banners a capitalizarlos a crear estrategias tanto comerciales como como económicas estrategias de todo tipo con estos banners como el que le mostré recién y mejores sean creativos que lo son sean innovadores que lo son un poco de locura también y no duden en darle a darle este negocio el valor el brillo que realmente tiene por lo cual fue pensado así que bueno los esperamos el próximo viernes como dijo Graciela con novedades con noticias con testimonios con formatos nuevos con con estas charlas técnicas que van a ser tan pero tan tan van a aportar tanto el material de venta y de capacitación y por qué no también vamos a aportar música vamos a cantar gracias por acompañarnos siempre y hoy más que nunca podemos decir juntos como uno más juntos que nunca súmense súmense ya una por ciudad gracias a todos y que Dios los bendiga y gracias por seguirnos y ser fieles siempre 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 gracias y hasta viernes que viene gracias 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 por ver el video.